Algunas dos cuestionarios son empresas por tanto de la gestión de la energía, un cuestionario debería ordenar el administrador del edificio o el cargador de su gestión y se derivaría con una entrevista conductual por lo cual el cuestionario debería cumplimentarlo tanto los trabajadores como los que visitan el edificio. Después en el análisis diagnóstico del estado actual, que no es reales como está el edificio, lo que hemos hablado para método de predicción del microprima externo, lo método que tenemos previsto es utilizar la diferencia que nos define.